Se estrena en la plataforma Netflix la segunda temporada de la serie Narcos Ya no la van a rifar los colombianos, ahora me toca a mi Ya van a empezar los popasos don Juan Los americanos van a tratar de pararnos David Gallardo es el narcotraficante encargado de unir a los capos de mayor renombre en el cartel mexicano Y así conformar una poderosa organización criminal En esta temporada se pondrá en ejecución la Operación Leyenda La cual tuvo como objetivo infiltrar a la DEA en la estructura del narcotráfico mexicano Y eliminar cada una de sus cabecillas La serie está basada en hechos reales